Buenas tardes, muchas gracias por el espacio Archivo Digital. Nosotros estamos muy contentos porque ahorita se formó el Frente Amplio por México. Estamos en el proceso de quién será el coordinador o la coordinadora que nos representará. Y hoy en día hay dos grandes mujeres que lucharán en unidad, juntas, para regresarnos todo lo que nos ha quitado el gobierno federal. Así que lucharán por recuperar a México, por recuperar a nuestro país. Y ellas son, está nuestra senadora Beatriz Paredes Rangel, que es nuestro pilar para las mujeres priistas, amiga y líder. Ella está preparada para ser presidenta de la República. Ella ha sido dos veces senadora, ha sido tres veces diputada federal, ha sido diputada local, presidenta de la Comisión de Hacienda como diputada local, ha sido embajadora de Cuba, de Brasil, ha sido también subsecretaria de Gobernación tres veces. Siempre ha estado cerca de la gente. Ella está preparada para representarnos y ser nuestra presidenta de la República. También está, en dicho proceso, está participando la senadora Xochitl Galvez. Ella también siempre ha estado cerca de la gente, que más lo necesita, siempre trabajando a favor de los grupos vulnerables. Y para nosotros es muy importante, ¿no? Es tiempo de las mujeres. Tenemos a dos mujeres en el proceso valientes, luchonas, que aman a nuestro país. Que eso es lo importante, que llegue gente que ama a nuestro país. Porque solo así se trabajará para beneficiar a toda la gente. Y regresamos todo lo que nos han quitado. ¿Cómo percibes este frente amplio? Se está generando este fenómeno que está captando la atención de la gente. Sí, yo veo que la gente está entusiasmada por ver esa, ahora ya una realidad de que sí hay unidad en los diferentes partidos políticos. Y que sí hay una propuesta que puede encabezarnos y que puede quitarle y ganarle al gobierno federal. Que pues desde, ya tenemos seis años con, este, que está en la presidencia, morena. Y lo único que ha sido es que hemos ido en reversa. Pues no tenemos ya seguro popular y no hay medicinas, no hay guarderías. En fin, este, hay muchas cosas que la gente lo sabe. La gente está consciente de ello y veo que ahorita hay mucho ánimo de ver esa posibilidad, esa, este, de ver que realmente sí nos unimos y que vamos con todo. Porque el que resulte ganador de ese proceso, todo lo vamos a apoyar y todos lo apoyarán. Aquí en Colema, ¿cómo ves? Ya se están conformando comités, se percibe pues otro ambiente, inclusive ya electoral, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo lo estás percibiendo? Sí, ahorita está el proceso de la renovación de los comités municipales del partido. Ahí me tocó acompañar a los de Colema y a la planilla también que se registró en Cuauhtémoc, porque pues son mis dos municipios del Distrito 6. Y me dio mucho gusto ver que todos van en unidad. Y son liderazgos también que estoy segura que garantizarán en unidad el triunfo en las próximas elecciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Algún mensaje final para todos los que te están viendo aquí en esta transmisión? Decirles que en Lisi tienen a una amiga, a una aliada. Seguimos trabajando juntos. Estamos haciendo visitas tanto en el municipio de Colima como en el municipio de Cuauhtémoc, que pertenecen a nuestro distrito. Decirles que estamos a sus órdenes. Y bueno, viene la renovación de los comités municipales. Y muy contentos por este nuevo proceso de Frente Amplio. Yo estoy segura que la gente el próximo año tomará una decisión consciente de qué es lo que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kike. Gracias.